La vida se vive de muchos modos, modo buenos días y no tan buenos, modo mala racha y modo muy mala racha, pero también modo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay algunos que ven la vida en modo rendirse, pero nosotros la vemos en modo no darse por vencido, en modo nadie se queda atrás y modo volver a empezar, modo permanente, modo regate y aguante, modo familia, porque es la única forma de sobrellevar la adversidad. En modo equipo y modo leyenda, modo ganar sirviendo, modo amor, modo convicción y modo pasión, modo hacerlo con ganas, ganas de ganar o ganar, modo darle la vuelta, modo lucha, en modo sudor, gol, festejo, euforia y victoria, modo reinventarnos, porque sabemos que ahora vivimos la vida en modo revancha. La vida se vive de muchos modos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes oficiales. Es un gusto poder estar con ustedes y con este grupo de periodistas amigos, pero no por ello menos críticos. Es un placer estar en este espacio que hemos iniciado ya hace algunos años, en un análisis de medio torneo. Esta oportunidad que nos da de hacer un recuento de lo que se ha realizado y me da mucho gusto saludar a Beto, a Dani, a Daniela, a Juan. Es un gusto tenerlos con nosotros. Sean bienvenidos y siéntanse en la libertad de aprovechar este espacio para comentar, para compartir y para poder proponer ideas y llegar a conclusiones valiosas. Creo que estos ejercicios democráticos lo que pretenden es eso, generar nuevas ideas y una pluralidad de opiniones. Nos acompañan por el lado de Santos, Guillermo Hernández, director de Fuerzas Básicas, Eduardo Fentanes, director técnico de Santos Laguna, Braulio, el director de gestión deportiva y su servidor. Estamos listos y a la orden para atenderlos. Es un placer recibirlos y a la orden para escucharlos. Siéntanse en su casa y bienvenidos. Iniciamos este ejercicio en un nuevo formato, tratando de hacerlo de una manera mucho más dinámica y mucho más cercana. La intención es, como les decía, generar opiniones valiosas y mucho más profundas. Entonces, adelante. No sé quién quiera tomar la palabra. No puede ser, Dani, porque llegó tarde. Y muy tarde. ¿Puedo decir algo primero? Claro. Estás para conducir programas. Qué bárbaro. Parece que llevas años a cuadro. Hay que buscarlo. Ahora sí, Dani, perdón. Gracias por este espacio. Es importante. Creo que voy a empezar con algo un poco… Les va a sonar raro, pero como soy la única mujer en esta mesa, me parece que faltó una persona. Porque también el balance del equipo también se trata del equipo femenil. Y me interesaría también mucho la parte de Jorge Campos Valadez como director técnico de la femenil y también darle la voz a las mujeres. Me siento con la obligación de decirlo porque soy la única mujer en la mesa la que lleva las transmisiones de la Liga Femenil para Fox Deportes. Y creo que en el siguiente ejercicio, mi sugerencia, en el buzón de sugerencias, pondría yo que pusieran un espacio para la femenil también. Es que te nos adelantaste, Dani. Ese es otro programa que también tenemos… Ah, perfecto, perfecto. Estamos hablando ahora del medio torneo de la rama varonil y, por supuesto, habrá este ejercicio en la femenil. Ya no rompiste la sorpresa. La sorpresa, bueno, ni tenía que serla. Pero venga. Pues, la verdad, lo más importante es lo que has hecho al frente del equipo, profe. Es una… le has dado un giro de 360 grados a este equipo, no nada más en lo anímico, sino también en la cancha. El partido más regular que yo le he visto a Santos, a reserva de lo que mis compañeros puedan decir, fue el partido de Pumas. Pero hay otros dos partidos que para mí fueron muy importantes. El primer partido, la primera jornada contra Monterrey, que fue un partido de garra en un modo revancha, el que se vio en este estadio, y el partido contra Cruz Azul. No voy a dejar atrás el partido contra Tigres porque tuviste al frente las oportunidades que se generaron fueron muchas. Tú tendrás los números y sabrás exactamente las cantidades a gol que se generaron durante el partido de Tigres. Pero la contundencia por fin la viste reflejada en este partido de Pumas. ¿Cuál fue la fórmula o cómo llegaron ustedes a trasladar todo lo que trabajas, los dos principios, tanto ofensivos como defensivos, los que trabajas día a día con todo el equipo? ¿Cómo embonó todo esto para que pudiera trasladarse a la cancha en cinco goles en una cancha muy pesada como lo es la de seguro? Sí, bueno, agradezco tu comentario, Daniela. La realidad es que, si bien es cierto que doy yo la cara de la parte del cuerpo técnico y en general de la parte deportiva, es trabajo de mucha gente. El trabajo que han hecho, obviamente, los jugadores en cuanto al compromiso a cerrar filas, a vivir en realidad este modo revancha ha sido fantástico. El esfuerzo y dedicación que pone el cuerpo técnico, que ahora mismo seguramente están ahí abajo editando y analizando minuciosamente a Tijuana, toda la gente que participa en el club y que tengo la fortuna de conocerlos, a muchos de ellos personalmente por los puestos de los que vengo. La verdad es que ese esfuerzo de mucha gente, que bueno, y sí, nos da mucho gusto que al final en el quehacer del equipo en la cancha se vea reflejado todos esos esfuerzos diarios de tanta gente que está alrededor. Entonces, no es para nada ni cerca un trabajo mío, al contrario, yo más bien voy recopilando el talento y todas las herramientas que el club proporciona para ponerlas al servicio a los jugadores, que son los que al final ejecutan y gracias a Dios lo están haciendo de muy buena manera. Este torneo, si lo analizamos, tiene un propio proceso, es decir, tiene un arranque donde estábamos buscando estabilidad, estábamos buscando aclarar la idea, estábamos buscando llegar a un comportamiento mucho más estable. Creo que el punto de quiebre es Toluca con un primer tiempo muy difícil, pero con un muy buen segundo tiempo que ya daba luces de lo que queríamos buscar y a partir de Atlas el equipo empieza a funcionar mucho más apegado ya a lo que futbolísticamente queríamos para este torneo y desde ahí para acá se viene desarrollando, a veces con más gol, a veces con menos gol en cuanto a la contundencia, pero ya con la constante de tener un buen número de llegadas, ya con la constante de que no ha habido estos sobresaltos que teníamos al arranque del torneo. Entonces yo lo veo un poco más así, esta estabilidad en la que ha entrado el equipo de Atlas para acá, o vuelvo, del segundo tiempo en Toluca para acá, entendiendo ese momento como un momento de punto de quiebre y sí, con el equipo plasmando en estos partidos de manera muy clara y con mucha convicción sobre todo de parte de los jugadores los conceptos que defensiva y ofensivamente hemos montado como base, que son pocos, no son muchos, pero los hemos ido fortaleciendo día a día y partido a partido. Profe, perdón Juan, dale, dale. Profe, yo quiero irme un poquito más atrás a cuando tomaste el equipo el torneo pasado luego de la lamentable salida de Pedro Caizinha. ¿Qué hiciste primero para darle calma? Porque incluso en ese torneo hubo una subida muy rápida y luego una bajada y luego viene este inicio de torneo trastabillante, si me permites el término, y luego otra vez la subida en la que está atravesando tu equipo. Entonces, primero, ¿cómo tomaste ese equipo? Porque aparte cambiaste la forma de juego por lo que puedo ver, a Pedro le gustaba jugar en bloque, tú buscas otra vez morder al rival un poco si no estoy mal, adelantar lo más posible las líneas. ¿Cómo fue esta transformación? Sí, cada momento como es el fútbol es distinto, ¿no? Ese era un momento anímicamente muy complicado con el equipo y los jugadores individualmente en un estado de desconfianza notorio y lo que llegamos a hacer en ese momento, el cuerpo técnico interino, que éramos institucional todo, fue devolverles, tratar de devolverles la confianza asignándoles las tareas que habitualmente habían hecho en su andar, ya sean los chicos que conocemos de todo el proceso o los más grandes, ¿no? Volviendo a esa simplicidad, que a veces es la más difícil de encontrar en el juego, fue lo que básicamente se hizo una gestión las primeras tres fechas totalmente anímicas, con fecha doble, con poco espacio de trabajo. Ya después vino esta etapa donde ya tuvimos semanas completas y pudimos preparar el partido de Tijuana, el partido de Puebla, el partido de Pachuca, que es cuando viene este punto más alto que referencias. El arranque fue bueno igual, pero mucho más emocional, mucho más anímico que táctico. Esos siguientes tres partidos son ya más desde unas semanas que se pueden planificar y si efectivamente después se nos va el gol, no así el funcionamiento, ¿no? Como sucede en el fútbol, ¿no? Que te pasas eso, el gol va y viene. El funcionamiento, sin embargo, estuvo ahí y, bueno, se nos escapó la oportunidad del repechaje o de la liguilla, pero en balance general de esas son 11 fechas, los números eran positivos y sobre todo la respuesta del plantel fue muy positiva a la propuesta del cuerpo técnico y la propuesta pues apegada al estilo ideal que la directiva marca y que tiene como el ADN Guerrero, ¿no? Entonces todo eso fue lo que buscamos en su momento implementar para recuperar anímicamente a los jugadores y que futbolísticamente fueron elevando su nivel. Ahora pues es otro momento, ahora hubo una pretemporada muy bien diseñada, muy bien planeada, el refuerzo del cuerpo técnico, se incorporó el profesor Maidana, se incorporó Hugo y a lo que ya habíamos hecho ellos dos vinieron a darle todavía un plus, se incorporaron jugadores, por supuesto, pero ya es otro momento, ¿no? Entonces por eso decía que cada momento es distinto, el arranque fue bueno contra Monterrey, un rival pues que está lidereando el torneo y que fue importante quitar los puntos y aunque el equipo no arrancó tan claro en cuanto al desempeño con altibajos, ¿no? Estos primeros tiempos que después venían la vuelta conservaba esta esencia del ADN, es decir, el equipo aunque se iba abajo respondía, sacaba pecho, rescataba los puntos, que eso nos caracterizó en el torneo pasado y pues nos sigue caracterizando porque el de León otra vez nos fuimos abajo y el equipo se supo mantener paciente. Entonces son momentos distintos que han conservado conceptos en común, conceptos de juego, ADN, Guerrero plenamente puesto en la cancha y vuelvo una convicción total de parte de los jugadores a ejecutarlo en la cancha. Si ellos no estuvieran convencidos y no contáramos con su compromiso real, no podría estar pasando este buen momento que hoy vive de nuevo el equipo. Esta reunión está titulada, según nos hizo ver, Aldo, balance. No quiero abusar de lo hubiera, pero creo que es necesario hacerlo. Ahorita lo tamizamos entre todos. Si esta reunión hubiera sido el jueves de la semana pasada, estaríamos con este cántico espiritual verde de lo que había hecho Santos en este torneo. Esa es mi gran duda, porque obviamente los partidos se tienen que jugar. Se jugó maravillosamente bien en Seú. Todo el país futbolero se sorprendió del 3-0, del 4-0, del 5-0 para bien de Santos. Pero vamos, la capacidad de los jugadores, y es aquí otro concepto que en una segunda intervención mía le deseo ser, la capacidad de los jugadores superó toda una estrategia. La pregunta es, para los cuatro, ¿estuviéramos hablando de un balance positivo de Santos el jueves pasado? El jueves pasado hubiera sido después. Tigres, previo a León, justo. Previo a León, me parece. No, más bien, después de León. Es que fue León que se llamaba. Después de León. Después de León. Que fue jueves, ¿no? O jueves. Sí, me parece que sería, ¿cómo decirte? Y lo hemos repetido incansablemente, el resultado no nos desquicia. Lo inmediato es secundario. Y yo me sentía muy tranquilo, no solo después de León, sino después de Tigres. Pues, estábamos presenciando el encuentro, bajamos al vestidor. Aquí mi querido Lalo caliente, ahí estábamos con él. Es habitual. ¿Después de Tigres? Después de Tigres. Pero, sinceramente. Es que se jugó mal. Fíjate que yo difiero totalmente. Yo estaba tranquilo, se generó llegada. Es un equipo de envergadura, un equipo potente. Y yo sentía esta tranquilidad del mar calmo, de lo que viene. Entonces, bajé con Lalo y le comenté, este es el camino. Estemos tranquilos. Se ratifica. Me anticipé unos días, pero tu pregunta y respondiéndola puntualmente. Después de León, yo estaba muy tranquilo, satisfecho. No me provoca tampoco echar las campanas al vuelo. Creo que es paso a paso. Como tampoco me parece que hay que echar las campanas al vuelo después de Pumas. Es un tema que hay que llevar con absoluta mesura. Paso a paso. Hoy estamos, como te decía, en un balance de mitad de torneo. Y tenemos que seguir construyendo. ¿Qué destaco? La absoluta humildad de los jugadores. Esto se construye a través del trabajo del cuerpo técnico, a través de las herramientas, los procesos, la estructura y la infraestructura que establece el club y que proporciona el club. Pero todo pasa por el jugador. Entonces, tú ves a un grupo de profesionales que están totalmente convencidos y lo suficientemente dolidos para encontrarse en un modo revancha. Este modo revancha no es un tema de un eslogan publicitario. Es el sentimiento que recogemos de toda la organización. Un dolor profundo que emana del jugador. Y te los puedo decir puntualmente, Gorriarán, Doria, todos los jugadores, los que encabezan esta organización, se sentían completamente en deuda con la afición y con el compromiso de sacar esto adelante. Entonces, ¿qué me deja después de León para contestarte puntualmente? Un sentimiento y una sensación de tranquilidad y de saber que el trabajo de Lalo está totalmente soportado por los jugadores y que vamos en un camino en ascenso. Es que no es lo mismo hoy tener también, obviamente hay que agregarlo, tres puntos de visita a no haber tenido nada. El no haber tenido nada para la jerarquía histórica de Santos de los torneos cortos era denigrante. Oye, de visita no has hecho nada. Ya no sé si se jugó bien algún partido o no, de visita. Pero se necesitaba romper un hielo para generar puntos en el casillero y posicionarte hoy arriba de Pachuca, igual que América con el mismo número de juegos y pendiente entre ellos. En fin, el quinto lugar de hoy es otro Santos. Quizá es el mismo, pero bajo la óptica de ustedes puede ser diferente. Pero este es el Santos que se venía diseñando, es el Santos que se trabajó, que Braulio planeó y ahorita él tomará la palabra para explicarte un poco cómo se planeó la pretemporada que destaca Lalo y todos los procesos que se siguen. Guillermo estuvo el fin de semana pasado en Temécula, California, donde dos categorías de Santos Laguna levantaron el trofeo de campeón en la Copa Orlega. Entonces, todo esto es consecuencia de un trabajo que quizá redunde en el resultado del día de partido del primer equipo, pero que se viene trabajando no de hoy ni de ayer, sino desde hace 16 años y que te permite tener la tranquilidad de ver que los procesos se siguen cumpliendo. Entonces, no sé, Braulio, si nos... No, únicamente quizá complementando el tema de no echar campanas al vuelo, ¿no? Creo que hemos tratado de ser bastante ecuánimes en ese sentido, desde la dirección de fútbol, la dirección técnica, todo el cuerpo técnico. El mismo plantel se siente evidentemente con una mayor confianza, sin embargo, sabiendo que esto es paso a paso, ¿no? Y en esta liga mucho más, donde puedes ganar un partido como el del fin de semana y, bueno, donde había partidos que quizá teníamos que sumar de sí o sí el torneo pasado, quizá por muchas condiciones, como las comentaba Lalo, que perdimos quizá cierta contundencia, no los pudimos sacar. Entonces, si bien el equipo está confiado, no hay que echar campanas al vuelo, hay que seguir trabajando, creo que es cuando más enfocados y debemos estar en todos los detalles y creo que si seguimos así, creo que estamos en camino de poder estar dentro de estos cinco, cuatro primeros lugares del torneo, ¿no? Este es el camino que ustedes estaban buscando para poder enfrentar a dos rivales muy importantes que se vienen en menos de una semana, que es Cholos, la visita a Cholos, el recibir a San Luis y después el partido pendiente contra América, porque son puntos que prácticamente son de los denominados seis, porque están peleando ahí en la tabla general, está cuatro, quinto, están justo ahí, si gana Cholos, pues pasa Cholos a un lugar superior al de Santos. Este es el modo, realmente, el juego del fin de semana contra Pumas, lo que vienen haciendo contra León, lo que tú, profe, ya decías contra Atlas, este es el modo que estás buscando, es lo que ustedes visualizaron para un equipo, para un Santos que pueda lograr hacer nueve puntos en estos próximos tres partidos. Sí, el desempeño en el partido de Pumas fue bueno, hoy justo hacíamos la revisión, hubo detalles también, por supuesto, nos remataron a puerta varias veces, es decir, termina siendo un marcador positivo, el resultado, espero también lo sea y lo veremos posterior a Cholos, me refiero al resultado, la manera en que asimilamos el partido, cada partido es distinto, nos va a requerir distintas cosas, el partido en Cholos tiene sus propias circunstancias, la cancha sintética, el cambio de horario, el viaje, cada partido es distinto, eso es lo que hace a esta liga mexicana compleja también, es bueno haber salido con ese resultado de Pumas, obviamente la confianza sigue creciendo, más allá de que siga habiendo aspectos a mejorar, pero también ya traes una carga previa, es nuestra segunda fecha doble esta que estamos viviendo, entonces tenemos que ir midiendo y valorando todo, entendiendo que va a haber partidos o momentos en los que vamos a poder hacer mejor nuestra presión, habrá momentos que habrá que estar replegados, habrá momentos donde se puede construir el juego, habrá momentos donde puedes o debes salir más rápido en transición, pero yo creo que eso es lo valioso que está teniendo este grupo de jugadores, que están empezando a reconocer ellos mismos los momentos en los cuales hay que comportarse, y lo están haciendo de manera colectiva y en conjunto, y por lo tanto es lo que te funciona, porque no es forzosamente que la presión alta sea todo el tiempo y sea la única manera de jugar, hay momentos en los que te tienes que saber defender en bloque medio o en bloque bajo, el tema es la convicción y la coordinación con la que se haga, y eso está sucediendo, vuelvo, hay muchos partidos todavía por delante, en muy poco tiempo, y por eso hay que cuidar cada juego, para no desenfocarse, porque detrás de un partido tienes pocos días para recuperarte o seguir al siguiente, entonces si la manera en que se juegan no solo Puma, sino León, Tigres, Cruz Azul, Atlas sí es el camino que queremos seguir, y ese es el trabajo que estamos haciendo como cuerpo técnico, ayudar al equipo en las decisiones, en la planificación de las cargas, para que puedan los demás juegos que vienen, mantener ese camino que es el que ya se marcó, y es el que estamos queriendo mantener, y evolucionar semana a semana. ¿Y lo que pasó? Perdón, perdón, hablas de una preparación corta, en corto tiempo, ¿por qué decidiste, por qué se decidieron por el profesor Maidana y por Hugo? Lo digo porque, y se lo digo a la gente, a mí me toca quedarme después de los partidos, y es muy interesante el hecho de que, hayas o no hayas jugado, saca a los jugadores de la banca, y por un espacio de 30, 40 minutos los hace entrenar a tope, tuve la precaución de preguntarle a este partido, contra León, el por qué lo hacía, y me dijo que él, estaba haciendo una preparación, de ganarle un día más, a una semana muy corta, ¿cuáles fueron las razones por las cuales ustedes, decantan por, en este cuerpo técnico, hacer un más dos, con Hugo, y con el profesor Maidana? Sí, bueno, del análisis que hacemos, de las áreas de oportunidad, que tenía ese cuerpo técnico, entendíamos que había que reforzar, y no es una decisión directiva como tal, sino es una conversación abierta, la relación entre Lalo, por obvias razones, y la directiva es estrecha, él formaba parte de la directiva, conoce perfectamente la institución, conoce perfectamente las capacidades, y las áreas de oportunidad, de muchos de los funcionarios, que estuvieron a su cargo, y en este análisis, es que encontramos, de manera conjunta, que era necesario reforzar, estas dos áreas, y a la parte, que me parece, una gran pregunta, y además, además de ser una gran pregunta, creo que es muy importante, destacar la manera, en la que llegan Hugo y Nico, porque van muy en línea, con lo que aquí se profesa, y la manera en la que tenemos de vivir, en la organización, y en la comarca lagunera, creo que la valentía, el arrojo, el quemar sus naves, porque al final del día, eso hicieron, es lo que los tiene hoy aquí, con absoluta pasión, y sin pensar en el día de mañana, creo que algo que caracteriza, este plantel es, trabajar en el día a día, pensar en el siguiente partido, y estar claros, que la jugada más importante, es la que sigue, entonces, no sé Lalo, si quieras profundizar ahí, Sí, sí, se suman a Omar, Rafa, y Arturo López, que ya eran, el cuerpo técnico, y bueno, y Manuel Corona, como entrenador de porteros, que ya habíamos hecho, el torneo anterior, el interinato, lo habíamos gestionado, y que todos nosotros, el modo revancha como tal, lo sentimos como tal, Hugo y Nico, si bien es cierto, no estuvieron en esa etapa, y a lo mejor no sienten esta parte, no, no que no la sientan, no tienen esta deuda, tienen una parte de hambre sensacional, y muy grande, los dos estaban con trabajo, los dos estaban ocupados, sin embargo, al compartirles, el proyecto, lo que buscábamos, el por qué, su manera de ser, su personalidad, su conocimiento, su conocimiento, iba a ser importante, para complementar, este cuerpo técnico, no se lo pensaron, dejaron lo que tenían, el profe Maidana, estaba en Italia, en el Udinese, y dejó todo, de un día para otro, y se armó, su mudanza, y demás, Hugo estaba en Gales, yo a Hugo, lo había conocido, en Tecos, 11 años atrás, fue jugador mío, en Tecos, yo era auxiliar, en ese entonces, y de ahí lo conocía, y dejaron todo, por venir, mucho desde la intuición, desde ese feeling, y desde esa hambre, que es lo que empata, perfectamente, y se suma, a la revancha, que ya tenían, Rafa, Omar, Arturo, y Manuel, y por supuesto yo, y entonces, hacemos un complemento, de personalidades, hacemos un complemento, de conocimientos, que hoy nos permite, ser un cuerpo técnico, que le da más, más y mejores herramientas, al jugador, y es lo que, es lo que está sucediendo. Y se ve reflejado, y saco a tema, las semanas cortas, en que no tienes, tantos lesionados, como en torneos pasados, o sea, únicamente, hay dos lesionados, bueno, en proceso, de readaptación, que es el caso, de Ayrton Preciado, y la rehabilitación, de Mateus Doria. Sí, sí, y el equipo, desarrolla, un fútbol intenso, agresivo, en detalles, por ejemplo, de lo importante, que es un cuerpo técnico, por ejemplo, Rafa, que trae encargada, toda la ataque, en táctica fija, hoy somos el equipo, que más goles, ha hecho en táctica fija, Rafa, se desvive, buscando el detalle, más mínimo, somos de los equipos, que hacen más presión, en cancha rival, el tercero, ahí entra todo, un concepto táctico, pero entran las piernas, para poderlo hacer, entonces, el trabajo de Nico, y de Arturo, en esta dosificación, de cargas, porque apretaron, en pretemporada, cuando había que apretar, y ahora, que hay que bajar un poco, y saber exactamente, qué hacer, lo están haciendo, muy bien, y vuelvo, estamos hablando, de un balanza medio torneo, que hasta ahí vamos bien, pero en la claridad, porque pareciera, que ya estamos, de que nos faltan, la mitad de los partidos, por delante, y que el reto, es mantenerse, y seguir ahí, pero hasta ahora, la verdad, que lo han hecho, muy bien, y repito, se vinieron a incorporar, y a abonar, a lo que ya muy bien, habían hecho anteriormente, Omar, Rafa, Manuel, y Arturo, y hoy estamos, pues también reforzados, y mucho más completos, en ese sentido. Oye, Lalo, ¿qué pasó con, con Harold? Fueron cuatro partidos, en la banca, después de lo de Toluca, por ahí, platicaba con Marc Rosas, y él me comentaba, que se había percatado, que hubo una discusión, después de que sale, de cambio, con Toluca, ¿tuvo algo que ver, que él se molestara, por salir de cambio? ¿Cómo lo vio Marc Rosas? Eso no es verdad, así me lo comentó, entonces, salió la pregunta aquí, ¿qué es? no, no, salió molesto, sí salió molesto, así bueno, como todos, y qué bueno. no, ahí fue, pasó un poquito de molesto, igual que Correa, más o menos, ahí sí fue notorio para el país. Molesto salen todos, pues las maneras de externarlo, van variando, no, no, a ver, finalmente son cuatro partidos, después de eso, por eso la pregunta. Justo referencié, que el partido de Atlas, digamos, es un nuevo punto de partida, en cada conferencia de prensa, porque ha sido reiterada la pregunta, hemos hablado, pues contamos con cuatro centros delanteros nominales, la competencia entre ellos es fuerte, son buenos elementos los cuatro, hay regularmente espacio para dos, porque hemos sostenido esta figura de doble nueve, ¿no?, por lo menos de inicios de los partidos, y se va otorgando conforme al día a día, al nivel, a lo que proyectamos, a Javier le tocó entrar el día de Atlas, el equipo empezó a funcionar mejor, el equipo se sostuvo jugando bien contra Cruz Azul, el equipo jugó bien contra Tigres, es decir, al final, la competencia interna, como hemos dicho, lo ha fortalecido, y creo que prueba de ello es eso, o sea, que justo cuando requieres uno, te responde, lo sacas, requieres al otro, y te vuelve a responder, es decir, es un proceso que hay que llevar, de crecimiento, y lo mismo pasa en otras posiciones, ¿no?, y al final es en beneficio del equipo, o sea, es la manera en que creces, cuando hay competencia interna, creces, y es lo que hoy está pasando con nuestros delanteros, saben perfectamente los cuatro que no pueden aflojar, porque el que está sale, y el que está esperando entra, y tiene la capacidad de resolver también. ¿Qué es lo que tú, perdón, Juan, perdón, nada más una respecto a ese tema, perdón, este, sí, no nos volvemos, no nos volvemos, este, ¿qué es lo que tú ves de Javier Correa, o qué es lo que tú viste en esos cuatro partidos, que te llevaron a ponerlo titular, y te lo pregunto, porque compañeros en la transmisión, porque la gente nos intercepta por ahí, y nos dice, oye, es que, ¿por qué nos cajaron de titular? O sea, ¿qué es el factor diferencial que hizo que Javier Correa, estuviera y Javier no? No, son distintos, porque luego regresa Javier y hace tres goles, el equipo, claro, el equipo funciona, el equipo juega bien, crea situaciones de gol, independientemente del, del aporte que hagan o no directamente en gol, y al final uno lo ve como un todo, es decir, vas buscando las piezas que se complementen, ¿no? Y, y evidentemente son distintos ellos cuatro, o sea, Javier tiene unas virtudes, Javier tiene otras, el Mudo tiene otras, Edu Pérez tiene otras, ¿no? Y el, y el, el secreto es tan, ir encontrando cómo esas capacidades se, se acompañan, se intercalan con el resto de los, de los compañeros, ¿no? Entonces es, y además entender que individualmente vas pasando, van pasando por momentos también, ¿no? Puede haber un momento donde pierdes cierta confianza, o, o tienes un bajón en tu nivel y el saber que traes competencia interna, te obliga a empujar, cuando te sabes que eres el único, pues te puedes mantener ahí en ese estatus, es, es un, es un manejo interno, como, como se hace, pues en cualquier equipo, donde tienes a cuatro elementos disponibles, y que vas buscando llevarlos a todos, porque si te casas con uno y un día lo pierdes, ¿qué haces después? Pues hay que, lo he dicho, no busco once, ¿no? Busco tener 24 o 27 jugadores disponibles, porque es lo que el fútbol actual te requieren. Juan, a ver, todos vimos la molestia, quiero regresar para ver la verdad de las cosas, y qué bueno que así sucedió, el método correctivo que usaste, Eduardo, con, y digo correctivo porque así lo veo yo, puedo estar equivocado, con Harold, Toluca, y con Correa, en León, pues eso fue detonante, ahora, qué bueno que les dijiste, en términos del siguiente partido, oye, aquí se va a actuar de otra manera, no recuerdo, y lo voy a mencionar rápidamente, no recuerdo qué le hicieron a Daniel Lozano, después de su zainete aquí con Pumas, que ese era hasta para correr lo del equipo, según yo, pero bueno, porque fue denigrante para todos, para la profesión, para el jugador, para sus compañeros, denigrante lo que hizo Brian Lozano, lo pongo más como punto referencial, lo que acaban de hacer, Harold, y Correa, es parte de la molestia del juego, pero de ahí, casualmente, y subrayo, pero son decisiones, de vosotros, casualmente, del señor, nada más, bueno, del cuerpo técnico, eso, eso traté de decir, eso traté de decir, son decisiones de ustedes, ya no vas al, de inicio, y funciona, pues entonces, si, marcaron, una, una línea, a los otros, llámese portero, aterriz izquierdo, como sea, y a nosotros prensa, o a la afición, también, entonces, se quiere una disciplina, más obvia, más congruente, y que no denigre, a los valores, de la institución, Javier, ese día, que evidentemente, rezo mal, al final, en el partido, con mucha valentía, con mucho valor, tomó la palabra, antes del rezo, y se disculpó, con los, con los compañeros, fue totalmente consciente, de que no era así, lo mismo hizo, con el cuerpo técnico, y que bueno, que lo hizo así, porque es un acto, de reconocimiento, a esa situación, con Harold, no hubo este evento, post partido, ahí en Toluca, que referencian, y si, al final, pues si, la disciplina interna, en cualquier actividad, es fundamental, cuando se maneja, un grupo, pero vuelvo, Javier, que supo, que se equivocó, se disculpó, lo aclaró, dijo, se casi no va, disculpa, yo no soy así, me calenté, como se calienta, todos los jugadores, esa es la, no podemos buscar, un equipo, que tenga reacción, que tenga ADN, y que empuje, y que sean todos, además, fríos, controlados, pues no se puede, es la parte de la calentura, son cosas que han pasado, toda la vida en el fútbol, y que se van, se van gestionando, yo creo que están apareciendo, cosas muy valiosas, alrededor del comportamiento, de ellos, futbolístico, y en general del equipo, como para centrarnos, tanto tiempo, en esa parte, yo creo que se están compitiendo, y bien, no solo con goles, porque el tema, no es solo goles, también el tema es, como un equipo, que somos caprieta, pues es el sacrificio, es el esfuerzo, es ir a morder, es regresar, es venir a marcar al contención, es bajar, ayudar en pelota parada, los tres tienen sus virtudes, en pelota parada, en contra, que aunque ahora en Puma, estuvimos otra vez problemas, en general, lo venimos resolviendo bien, es decir, no solo se les mide por los goles, son muchas otras acciones, que tienen que aportar, para estar dentro de un cuadro, obviamente, siendo delanteros, pues el argumento uno, pues es el gol, evidentemente, más no el único. Pero si nos vamos a goles, digo, es la tercer mejor ofensiva del torneo, pero, vamos, tu máximo anotador lleva tres, que no es una cuota, para un delantero como Harold, que para mí, debería terminar el torneo, en siete, ocho, nueve goles, vamos, hay un sistema, que se está cumpliendo, no hicieron ausencia de nueve, porque no se juega sin un nueve, pero hay un sistema, de repartición de juego. Hay una frecuencia de llegada, que te otorga una variedad, de opciones de definir, que te otorga pelota parada, porque de repente, se desestima el gol, en pelota parada, como si fuera un tema, aparte, bueno, fueron X, pero fueron pelota parada, pues sí, pero la pelota parada, surge de una jugada peligrosa, que llevaste hasta el área, arriba, o al línea de fondo, y el rival no tuvo más que echarla fuera, de ahí surge esa pelota parada, que como viene comentado, en el caso de Rafa Figueroa, que es el que le hemos encargado, específicamente esa tarea, el cuerpo técnico, viene poniendo también ese acento, y te amplía las posibilidades, de convertir, sí, bien dices, después de, somos la tercera mejor ofensiva, dos equipos con 20, Monterrey y Toluca, América, la cometió siete, Monterrey y América, y estamos junto con Toluca, pero en TCM, por ejemplo, o de local, la afición de Santos, nuestra afición, es la afición, que más goles ha celebrado, en el fútbol, en la liga, ninguna otra afición, ha celebrado más goles en casa, como la nuestra, sin contar los anulados, esa es otra historia, pero, pero, la realidad es que, eso es muy valioso, que el gol se reparta, también es bueno, por supuesto que queremos, que los delanteros, crezcan en ese número de goles, pero que se reparta, te habla de que hay un trabajo colectivo, como también lo hay, a la hora de que se defiende, porque las presiones que hacen, el mudo, Javier, el mismo Harold, Edu, cuando le tocó a entrar, son un factor valiosísimo, para los defensas, ellos encaran que la pelota, salga sucia, y no llegue cómoda, los de arriba, y eso es muy valioso, también. Oye, si me permite, rápido Dani, a los cuatro, a lo mejor les involucra, el tema que quiero tocar, y es en cuanto al plantel, a las bajas, voy a decir repentinas, que sufrió, no sé qué tan planeado estaba, que se fuera a Gobea, lo del huevo de losanos, pues obviamente nadie, quiero creer que nadie, lo tenía contemplado, por la situación, que se dio emocionalmente, Jordan Carrillo, de pronto, de un día para otro, en cuestión de horas, la destapa Dani, en dos horas después, la estaban confirmando, estas formas, de tocarte al plantel, que quiero creer, que no estaban planeadas, cómo las toman, cómo las fueron llevando, qué nos pueden decir. Bueno, yo, complementando un poquito, y creo que va relacionado, con lo que venía diciendo Lalo, Beto, nosotros de repente, vemos otros, otros planteles, otros equipos, donde no te sorprende, el jugador que te hace gol, no te sorprende de repente, que gana, en su momento América, con la anotación de Bruno Valdés, o de Richard Sánchez, que son defensas y contenciones, hoy, hoy nos da gusto, también ver eso en nuestro equipo, la parte defensiva, lleva seis goles directamente, tanto Hugo, como Félix, Omar, incluso Orrante, se han hecho presentes, y entonces hablamos, relacionándolo, con lo que comentas justo, de un plantel, pues, lo hemos manifestado, y sobre todo, Dante, y Lalo, que han tenido, esa comunicación directa, un plantel importante, es un plantel, rico, lo podemos decir, porque no solamente, es un plantel rico, con los jugadores, que ya se tienen, sino que, y me gustaría luego, que Guillermo, los, hablara más de ellos, pero, con los jugadores, que vienen de fuerzas básicas, que han podido responder, de muy buena manera, entonces, la toma de decisiones, evidentemente, que es a través del comité, y de tomar, decisiones en conjunto, no unilaterales, pero, pero nos llevan, porque ya hay jugadores, que están listos, para ocupar la siguiente plaza, ¿no? Eso es, salvo el caso, este específico, de Brian, que también creo, que tuvimos una capacidad, de respuesta, bastante rápida, como estaba la situación, del mercado, al llegar Cecilio, y que llega también, en unas condiciones, muy favorables, y estamos muy ilusionados, con lo que nos puede llegar, a aportar, pero bueno, es eso así, y el fútbol, también ha evolucionado, tú ya no, ya no ves equipos, que regalan, y dan ventajas, y te hablan de jugadores, transferibles, ya los mercados, están desfasados, hay, el día de hoy, la MLS, se ha convertido, en un mercado natural, no solamente, para vender, sino también, para poder traer jugadores, de allá, y el desfase justo, que nos ha dado, y los diferentes mercados, a los que hemos entrado, nos dan, nos dan ese tipo de cosas, hoy viene Juan Brunetta, del fútbol italiano, en su momento, llegó Alessio, que venía, un holandés más, de los pocos europeos, que han llegado, a Santos, entonces, ha evolucionado, también, todo ese tema, de los planteles. Sí, puntualmente, y respondiendo, lo que decías, todos los cambios, no se hacen, en microondas, son temas, bastante, sopesados, y analizados, en el caso puntual, de Govea, Govea tenía dos años, en la institución, tenía dos años, sin tener participación, constante, nosotros tenemos, que atender esto, no solamente, en la parte, futbolística, sino también, patrimonial, entonces, necesitábamos, recuperar, el nivel, de este jugador, y cómo se logra, esto con minutos, teníamos la certeza, de que, de que con esto, con este préstamo, íbamos a conseguir, que regresara, a un ritmo de competencia, que tuviera participación, que se revalorizara, y que él mismo, encontrara también, estos ánimos, y esta motivación, para continuar, su carrera deportiva, el futbolista, vive una presión, que quizá, desde fuera, no se ve, y prueba de ello, es lo que, lo que ocurre, al final del día, con Brian, que es un imponderable, que resolvemos, puntualmente, y de manera, expresa, como sostiene, sostiene Braulio, pero siempre, vas a estar sometido, y sujeto, a estos, a estos imponderables, lo de Govea, fue un tema, analizado, era necesario, recuperarlo, como, como activo, por decirlo, de alguna manera, y recuperarlo, como, como persona, y el tema, y el tema, de Jordan Carrillo, era una, extraordinaria oportunidad, para posicionar, a un jugador, de Santos, en el, en el continente europeo, era, era, de total interés, de Guillermo, de Lalo, de Braulio, de todo el equipo, que está con nosotros, de, de ponerlo ahí, recuerdo, cuando nos, cuando nos, cuando cerramos, la negociación, con, 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 con mi amigo David, y con Gerardo, allá en, en Gijón, lo celebramos nosotros, internamente, siempre, para Santos Laguna, va a ser importante, poner talento en Europa, porque esto tiene implicaciones, muy importantes, de formación, de desarrollo, económico, también de desarrollo, y de, y de utilidades, entonces, de eso vivimos, este club vive, como sabes, de buscar esta, esta espiral virtuosa, entre desarrollo de talento, éxito deportivo, y, y, y este retorno de la inversión, para, para tener un Santos Laguna, a perpetuidad, esta idea romántica, de, de, de eternizar a las figuras, y de mantenerlas aquí, no es el modelo de negocio del club, no lo es hoy, no lo ha sido en los últimos, 16 años, que Orlegui, ha, administrado, esta, esta organización, entonces, tenemos que caminar ahí, y, y los grandes, eh, privilegios, privilegiados, y beneficiados, de esta operación de Jordan, somos nosotros, lo, lo, lo tomamos, como una apuesta, y era muy importante, ser el primer club de Orlegui, en poner un jugador, en, en, en el continente europeo, ponerlo en el Sporting, porque al final del día, es, continuar con este gen Orlegui, pero ahora, en, en Europa, en un fútbol, mucho más avanzado, eh, en un fútbol, mucho más desarrollado, en lo táctico, en lo físico, en la manera de vivir, que tiene el atleta, en, en, en aquel continente, lo platicamos en la reunión hoy, de, de Orlegui Fútbol, que es muy importante, llevar talento allá, no sólo para que sea, un producto terminado, sino, para que se vaya a formar, pero luego, también es importante, traer talento de allá, para que venga a aportar, sus conocimientos, entonces, estamos en esa, en esa búsqueda, constante, y esto se logra, a través de la inversión, y ahorita, le, le cedo la voz a, a Guillermo, la inversión, el trabajo, y, 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 quién mejor que, que Guillermo Hernández, para encabezar esta área, que tiene, que tiene una, una experiencia vasta, en este mundo, es un, es un tipo muy respetado, muy querido en el gremio, y, y, que hoy encabeza este, este proyecto, en fuerzas básicas, y que lo tiene, lo tiene muy bien. Y, que creo que Guillermo, la salida de Jordan, en 2001, le, le, abre un espacio a Yair, por ejemplo, González, 2002, que, que estaba ya otra vez, en la sub-20, mostrando cosas muy valiosas. Muy interesantes. Mira, algo importantísimo, y que en pocos lugares del mundo existe, es una estructura, como la que tiene Santos, del, más del 90%, personas nacidas aquí. Entonces, el ADN es fácil transmitirlo a todos. Lalo conoce desde los 12 años a los jugadores, Braulio conoce desde los 12 años a los jugadores, Dante los conoce desde los 12 años a la mayoría de los jugadores que están aquí. Por eso tienen la seguridad, de que cualquier jugador, que puede salir al mercado europeo, o a otro club, está garantizado que la estructura, y el proceso, que se ha venido dando en Santos, de hace muchos años, no de ahora, de hace muchos años, tiene la seguridad de poner a otro buen jugador en ese puesto. Yo realmente estoy sorprendido de la calidad que estoy viendo aquí. Tengo muchos años de trabajar en el fútbol, estuve en selecciones menores muchos años, y siempre fue un ejemplo de la formación del jugador. Entonces, aquí ya la estructura te va dando que si eliges bien al jugador, y lo colocas, y este jugador aprovecha todas las herramientas que se le dan, va a ser fácil que llegue a primera división. Braulio me mostraba una estadística de cómo ha ido aumentando el número de jugadores de fuerzas básicas, cada vez más. Antes era un 1%, y ahora estamos en un 33%, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ha sido la idea de la estructura, pero recordábamos a aquellos jugadores que hoy están en otros equipos, como Julio González, como Escobosa, como Cándido Ramírez, y esas generaciones que son de la 91 a la 93, puedo sumar ahí a Bella y a Gael Sandoval, que deben de estar ahí. O al Jorge. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, que son de los 97, justo a nosotros nos está tocando cosechar mucho de esta semilla que se plantó aquí, en estas instalaciones, porque estos jugadores hablamos que son de la categoría 91 a la 95, más o menos, y Gael llegó a la sub-17 después de la llegada de Alaniz, llegaron ahí juntos, pero hablamos después de ellos, de jugadores como Carlos, de camadas como la 97, con Ronaldo Cisneros, con Jordi Sánchez, con Uriel Antuna, y jugadores de calidad alta, el caso de los 98 con Jesús Angulo, con Gerardo Arteaga, con El Mudo, con Osejo, con Joel, es decir, se ha venido trabajando muy bien desde hace muchos años, hoy nos toca a nosotros capitalizar algo que se ve, que tuvo una visión quizá loca en ese momento Alejandro, y que hoy en este momento somos pioneros y somos ejemplo, como bien lo decías, en Selección Nacional y en algunas otras, no por nada tenemos en este año más de 30 seleccionados, entre juveniles y primeros equipos. Así es, se convirtan los 2001, los 2002 ahí, pero ahí vienen los 2003 con Chava, con Cheve, ahí vienen, ¿no? con los 2004, con Picón, y los que acaban de ganar en Estados Unidos, los 2006, que es la primera generación campeona sub-13, los 2005, y ya están trabajando en los 2009, los 2010 ya. Ahora que había, existió tanto problema para ganar a los americanos, se demuestra que con un buen proceso, con jugadores, con características de buenos competidores, van y se brindan al mejor nivel, es cuestión de preparación, es cuestión de tiempo, para lograr los resultados. Y aquí se están dando. Hace unos momentos hablabas de romantizar en el pasado, a tener a ídolos, ahora dentro de Santos hay ídolos como Carlos Acevedo, está Omar Campos, que se está ganando un lugar importante dentro del corazón de la afición lagunera, al igual que Jair González. ¿En algún punto tú les quieres abrir la puerta hacia este mercado, ahora ya con el Sporting de Gijón, y con más equipos que los pueden venir a ver, y que por supuesto que en algún momento a lo mejor te han preguntado por un Acevedo, o esta oportunidad que se le abre al momento de, a lo mejor de que pueda ser convocado como un tercer portero, le abre la posibilidad de que puede emigrar, y ustedes están también dispuestos a dejar ir a este tipo de jugadores? Sí, claro, Dani, no solo dispuestos, sino somos generadores de estas oportunidades, nosotros, y prueba de ello, somos los funcionarios que estamos aquí, creemos en el crecimiento, creemos en el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores, y no hay excepciones en los jugadores, prueba de ello es lo que ha sucedido con todas las transferencias que hemos hecho a Europa o a otros clubes, y estos jugadores que comentas no son la excepción, para nosotros es, como ya lo dije antes, un motivo de orgullo poder exportar el ADN guerrero, poder exportar la materia prima que se desarrolla aquí para llevar a Santos Laguna, a todas las áreas de este planeta de fútbol, nos llena de orgullo, y además es parte del mandato que tenemos, nosotros tenemos que desarrollar el talento, y llega un momento en que este talento tiene que dar el salto, y nosotros siempre hemos sido facilitadores de esto, y nos enorgullece, porque tenemos la certeza que en fuerzas básicas, existe ya un producto terminado, para hablar un poquito en términos de producción, existe un muchacho que ya se está graduando, y que está listo para empezar a tener minutos, estos jugadores que comentas, Carlos Acevedo, Omar Campos, el propio Mudo, tuvieron esta oportunidad, por las decisiones valientes y programadas, que la directiva tomó, ¿por qué? Porque no era fácil ni sencillo en aquel momento, quizá darle la oportunidad a Carlos Acevedo, como portero titular, teniendo atrás a Jonathan Orozco, y a porteros históricos, como Marchesin, como Osvaldo, todos los que han formado parte, de estos planteles, bastante relevantes del club, pero se tienen que tomar las decisiones, quizá en su momento poco populares, pero sí efectivas, entonces aquí, además de no ser, de no romantizar los temas, tampoco somos populistas, buscamos la efectividad, buscamos el éxito deportivo, y después la rentabilidad, que nos permita que este club exista, y que estas instalaciones, en las que hoy nos encontramos, puedan mantenerse, en este estándar, que es de categoría mundial, y te lo digo, porque nos toca viajar por muchos lugares, y conocer distintas instalaciones, y no hay una que, donde nos sintamos, un poquito abajo, entonces esa es la misión, esa es la visión, formador, vendedor, que nace, claro, pero que nace no ahora, sino nace hace 16 años, en el escritorio, como lo he dicho muchas veces, en el escritorio de Alejandro, y donde forma, a toda esta camada de funcionarios, a toda esta camada de jugadores, a toda esta camada de entrenadores, que hoy están, y el modelo 33, 33, que hoy nos permite cosechar esto, este modelo de los tercios, entonces hoy nos sentimos, cumpliendo la misión, sin sorprendernos, sin echar las campanas al vuelo, simplemente creyendo, y cumpliendo el proceso, que se determinó, hace tantísimos años. Oye, varias cosas, abonando precisamente, en este tema, si llegó una oferta, por Omar Campos, del Feinor, o del Anderlecht, no, cero, no hay interés, de ningún equipo. Interés puede haber de muchos, son cosas distintas. Real, que les hayan echado, un conazo, un conazo, un mail, nada, o sea, no hubo nada. Son inventos de marcos, No, no, esa no fue de marcos, esa no fue de marcos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Puede ser, no, Siéntete honrado. Siéntete honrado. De Alessio, las que sí, las que sí pegan, las que sí pegan. Este, el caso de Franco Piscichilo, hace dos meses y medio, estuvimos, casi los mismos, que estamos aquí presentes, platicábamos respecto a él, y nos comentaban, que tenían, muchas esperanzas, fincadas, en que pudiera regresar, y de alguna forma, tomar la titularidad, en el equipo. ¿Qué ha pasado con él? O sea, ¿dónde lo perdimos, apenas 100 minutos, en el torneo? No, lo que estamos comentando, ¿no? Digo, porque finalmente, es una plaza de no formado en México, ¿no? Sí, que tuvo su contexto específico, en la lesión de Jonathan Díaz, en la lesión de Osma Ruiz, 99, lateral derecho, 99, y 2001, que te hacía voltear a ver, al 2002, que no había uno, claramente posicionado, porque Jair, tiene cosas de volante, muy valiosas, como para volverlo lateral, y te vas a los 2003, Santillán, a los 2004, Picón, es decir, era un tracho muy largo, que hace buscar a este jugador de fuera, que Franco, bueno, ha estado trabajando, arranca, juega, tiene la titularidad, un par de partidos, en este arranque, que ya referenciábamos hace rato, donde el equipo estaba buscando acomodarse, ¿no? Esto provoca, o destapa, o reviva la competencia interna, con Orrantia, que son los que directamente están ahí, y el equipo encuentra esta estabilidad, con Orrantia adentro, Franco está ahí, si Orrantia está bien, tiene mucho que ver con que Franco, le genera esa competencia, le genera presión, son situaciones similares, a las que exponíamos hace rato, de los delanteros, donde el que mejor esté, va a tener, a Franco le tocó, insisto, participar en estos dos partidos, en el de titular, al inicio del torneo, las cosas colectivamente, tuvieron sus altibajos, y hoy el equipo encontró una regularidad en Carlos, pero Franco está ahí, listo y elegible, para cuando se le requiera, es un profesional absoluto, que está, insisto, tan listo, que tiene apretado, y que Charal sabe que no se puede, y en esta lateral por la derecha, también se le suma a Jonathan Díaz, que ya se recupera, que ya está recuperando, está de a poco ya teniendo, entrenamientos más normales, con obviamente el paso mucho tiempo sin jugar, pero ahí está y volvemos, es la competencia interna, que después vas tomando decisión, insisto, no solo en el tema individual, sino en cómo funciona todo el colectivo, y si las cosas se van acomodando, pues tampoco tienes que estarle moviendo, continuamente, y perdón, te lo pregunté en un foro diferente, y me parece importante volvértelo a preguntar aquí, las jerarquías en el equipo, no se ven afectadas con estas decisiones, es decir, tus jugadores están conformes, contentos, y toman bien, que uno, que no están seguros en el once, ¿tú ves jerarquías Daniel? te preguntaré, ¿tú ves jerarquías? bueno, Harold Preciado me parece, que tendría que ser un tipo, ¿no? ¿y cómo ves que lo tomó? ¿por qué jerarquías? ¿cómo ves que lo tomó? está el caso de Doria, cuando Doria esté físicamente apto, y con el nivel que te está mostrando, tanto Hugo como Félix Torres, ¿qué decisión tomarías? y pasó a Alan Cervantes también, cuando llegue ese río, lo cruzamos, ¿no? bueno, pasó con Alan Cervantes, pasó con Harold, pasó con, no, o sea, es decir, luego, luego, se rumora demasiado, que los jugadores, no les gusta ese tipo de, de decisiones del, del cuerpo técnico, ellos están bien, están ok, están perfectos, si el, el gusto, como dices, se obtiene solo, en ser titular, pues solo se puede que 11 de los 24, cada semana lo estén, o sea, ¿cómo haces para tener contento? porque a ver, todos los demás, también quieren serlo, es decir, ¿no? han mostrado, todos ellos han mostrado, ser unos profesionales, ser jugadores disciplinados, respetuosos, que están comprometidos con el proyecto, y que les ha tocado iniciar, y lo han intentado hacer, les ha tocado entrar de cambio, y jugar pocos minutos, y han aportado, ¿cuántos juegos no hemos logrado rescatar, o resolver desde los cambios, ¿no? ya con el desgaste que hicieron los titulares, es decir, al final, ellos saben perfectamente, que no importa desde donde estés, cuando te toque aportar, hay que hacerlo, y la realidad es que, hoy en este balance de medio torneo, lo vienen haciendo muy bien. Voy a ser hereje e ignorante, y voy a mezclar temas, y si quieren ayudarme, me pueden ayudar, hereje e ignorante. De este lado te podemos ayudar. Ah, bueno, así también, también con sinceridad, exactamente. Bien. Yo no creo, Dante, ahora en esto, más directamente a ti, en que la institución, en toda la filosofía maravillosa, que tienen, y que manejan, y que viven, desprecian, o hacen un lado los resultados, no creo en eso, porque, voy a decir, desesperadamente, con dinero en mano, y en la chequera, fuiste por Harold Preciar, en que momento, cuando Necaxa te había aquí bailado, y eso es un resultado, no me digan. Hablas muy bien de mí, y de eficiencia, yo creo muy difícil, que pudiera concertar una cita, en 12 horas, para estar allá, estaba ya planeado. Pero fuiste por él, no fuiste per temporada. Habitualmente se hace. Correcto, en este caso, no fue habitualmente, fue después de cuando, un acto, para mí, el único en la historia, se va a Otero, y llega, ¿qué tanto tiene que ver, la salida de Otero, con la llegada de Otero? Fue Necaxa aquí, señor, no hubiera llegado. Fue Necaxa aquí, Fue Necaxa aquí. 4-1. Sí, sobre todo, la actitud, comportamiento de la afición, noble o no, de decir, les Santos, ahí nos vemos. La afición le dio la espalda, en la cara al Santos. Con justa razón. Con un resultado. Con la absoluta razón. ya no sé si fue el día siguiente, y si me puedo perder, pero estabas tomando vuelo a, al día siguiente. A las 6 de la mañana. Entonces, ese concepto de que... Pero gracias por pensar que somos tan eficientes para planear tan poco tiempo. No, no, lo que sí creo es en todos los estudios que hacen que aquel jugador, etcétera, etcétera, pero vamos, no había sido, cuando era la lógica, en pretemporada. en la planeación. No, porque como te comentaba, Beto, estaba, esto se detona tras la salida de... Sí, pero Otero no era punta, Otero no era... Pero eso nos abrió la plaza extraña y nos abre... Para mí les abre la posibilidad de la CACSA. Bueno. Para ti, respetado. Porque sucedió. O sea, no se puede decir, oye, no nos golearon ni nos incomodó la actitud de la afición. Era algo planeado. Bueno. Me incomodó y la reacción fue merecida. ¿Qué te incomodó? Totalmente entendible. Me incomodó la goliza y entiendo la reacción de la afición, pero el viaje ya estaba perfectamente planeado y la transición estaba... A ver, entonces me estás diciendo que fue... De hecho, creo que no juega Otero ese partido. No, 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 no. Ya no lo juega. Ya estaba planeado el viaje. Entonces fue casual, fue circunstancial la humillación del CACSA aquí con tu viaje. Es que hay una expulsión de Jordan Carrillo, si recuerdas también, Juan. En ese partido... De hecho, nos vamos en el partido, tenemos la opción, recuerdo ese partido, de irnos al frente en el marcador, nos empatan y tenemos todavía una opción de Doria, una tijera de podernos ir al frente en el marcador y lo acabamos, no me acuerdo si empatando o perdiendo en el primer tiempo y bueno, ya después con 10 nos hacen, en la búsqueda del resultado, nos saldrá a la... Pero si lo que quieres saber es... Era preocupante, era muy preocupante, fue un partido para el olvido, era un partido para el olvido, fui por Harold, derivado de la goliza o no. Todo lo que ustedes planean está ya agendado, por ejemplo, el hecho de traer a Cecilio, el hecho de traer a Juan, ¿ya ustedes lo tenían planeado? Está en expediente absolutamente todo y tú detectas estos imponderables, lo de Juan lo estuvimos persiguiendo no nada más en esta ventana, sino Braulio, yo creo que tenías en entrevistas con él dos años y medio y no había manera financiera de traerlo porque las expectativas del club eran inalcanzables y fue un trabajo artesanal y aquí es mérito de Braulio de estar insistiendo y es que en esta gira que hacemos a Sudamérica logramos la contratación y en el tema de Cecilio, venía también estando en expediente, sale la situación de Brian y es que podemos reaccionar de inmediato. Decirte que las cosas están perfectamente planeadas, sería hablar de que administramos una fábrica de tornillos y la realidad es que esto es un equipo donde se administran recursos humanos y que requiere tener la capacidad de reinventarte y de reaccionar y de adaptarte. Lo platicaba ayer en tu espacio, Beto, esto es un tema de adaptación y la especie que subsiste y sobrevive, no es la más fuerte sino la que tiene esta capacidad de adaptarse y es lo que nosotros buscamos. Si quisiéramos o se pretendiera tener este esta línea normal de que todas las cosas se mantuvieran en el mismo estado, nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Sí, pero ahorita en este momento puedes darme una lista de cinco jugadores extranjeros o mexicanos que ya están sustancialmente en algún primer equipo y de esos cinco alguno va a venir dentro de dos años. Es decir, eso sí te lo entiendo que lo tienes en tu archivo, en tu... Los expedientes. En tu expediente. Carpeta, como dicen en Sudamérica. En tu visoría, eso sí lo creo. Pero bueno, lo que quiero decirte es que ustedes insisten en que no les importa tanto y subrayan tanto los resultados y para mí es lo que los mueve. Hoy el Santos es diferente al Santos después de León. Bueno, porque se fue Caicinha, ¿no? es decir, en gran parte los resultados pero revisas el proceso. No es que nos... Ya no le eches más sobre... Digo, o sea, si hablamos de resultados... Pero no nos desquicia. Yo fui muy puntual y le dije, a mí no me desquicia el resultado inmediato. A mí me preocupa el proceso y que se venga cumpliendo. Si esta organización se dedicara a tomar decisiones en función de resultados inmediatos, no estaríamos parados en donde estamos hoy, no estaríamos transmitiendo desde donde estamos y no tendríamos seis estrellas ahí colocadas en la fachada de este recinto. Claro, es que es más hacia el tema de los... Cuando tú crees, por ejemplo, en un técnico, en mantener ese proceso independientemente de los resultados. Nos podemos retomar, digo, pensar en el 2007 más o menos cuando llega Daniel Guzmán que no gana en ningún partido. Alejandro lo acaba sosteniendo. Creo que el primero se gana contra Morelia. Contra Morelia, gol de Agustín Herrera al primero después de... Sí. No sé si el Omar Marcón. El Omar Marcón que no la metía ni al arcoíris. Se aguantó bien en ese momento. Con todo respeto, peli. Y eso es parte de lo que te dice la organización. ¿Cómo quiero? Perdón, perdón. No, no, no. No, no. No sé. Ah, perdón, perdón. Te voy a dar un punto referencial ya que... Ya te abrimos. No, no, no. Ese ejemplo que das es... Antes la persona de trabajar... Ahí yo comprendí, Alejandro, porque lo acababa de conocer no se va, no se va. El equipo último de la porcentual una presión terrible sobre Daniel Guzmán, sobre los jugadores. No se va, no se va, no se va. Viene ese triunfo y pum, para arriba. Antes de empezar el torneo, un domingo, se empezaba el torneo contra Monterrey en sábado. Le solicité a Alejandro Arregorri que me diera cuatro o cinco minutos. Yo quería hablar con él. ¿En aquel entonces o estás hablando de esto? Porque justo coincidió, ¿verdad? No, no. Ah, ok. ¿En aquel entonces? O sea, 2006. No, en 2007 llegó. ¿Dónde era? En Rayados, en el Estadio Técnico. Bueno, pero no se celebraba ese juego. Antes de empezar el torneo. Ok. Daniel Guzmán, el técnico, a raíz de eso. Yo quiero hablar con Alejandro desde mi convicción periodística convencido de que quiero al Santos porque le hace un gran bien a La Laguna. Pero también quiero decirle al Santos lo que pienso y lo que siento. Puedo estar equivocado. Me da una cita que yo quería que iba a ser de seis minutos y fue de casi tres horas junto con Alberto Canedo y Gustavo de Villa. Yo, lo que le dije a Alejandro, yo en Daniel Guzmán como técnico y responsable de salvar este proyecto, no creo. Me responde muy a su estilo rotundamente y de manera maravillosa. Pero en el fondo me dio la razón. Me responde, si la novia es fea, no le digas que está fea. Es decir, la frase es letal. O sea, él estaba consciente que la novia estaba fea, pero no se lo puede decir. Por eso lo sostuvo. ¿Sí, señores? nada más. Entonces, esa era una filosofía de Juan Daniel ya que lo mencionaste. Sí. Ya que lo mencionaste. Hablas, perdón Juan, hablas de capacidad de adaptarte, ¿no? Porque estás administrando recursos humanos. Doria. ¿Qué onda con Doria? Como para ¿cuándo lo podemos esperar? Le preguntaba a Lalo hace unos días cómo estaba su situación. Me decía que el club lo haría oficial bajo los medios pertinentes. ¿Este es un medio pertinente? Sí, totalmente. Sin ser médico, te puedo decir que tiene una lesión. Ayer te dije que en la rodilla, pero es un tema en el tobillo, un edema que no cede y estamos en terapia tratando de recuperarlo y al momento no tenemos una fecha cierta para poder decirte que en tres semanas o en tres días pueda regresar. Es un tema, es una lesión no es seria, pero es delicada que ha venido arrastrando en los últimos tiempos y recordemos que Mateus no ha parado en los últimos tres años. Se pierde muy pocos partidos, no le gusta salir, no se queja y derivado de esta insistencia y de esta valentía que hoy tiene que parar es un tema que queremos llevar con muchísima mesura para que pueda estar al 100 y no tenga una recaída. Hablando de lesionados, Ayrton, ya está tocando palón, pero... en acondicionamiento físico, hoy entrenó... Hoy empezó a entrenar con el equipo, hizo parte de la sesión con él y como estamos igual en una fecha doble con cargas atípicas, está haciendo trabajo también complementario, pero ya inició su trabajo con el equipo y con el cuerpo técnico. Y emocionalmente cómo está, porque después de tanto tiempo y de una historia tan increíble como la de Ayrton... Trae obviamente las ganas de volver a aportar como sucedió el torneo de hace un año cuando se volvió un jugador importante para previo a la liguilla, hace goles importantes y que ayudan al equipo a calificarse y además de él traer las ganas de aportarle al club, pues trae también el estímulo de la posibilidad con su selección. Entonces, está ahí trabajando fuerte buscando ya lo más pronto posible estar elegible. Permítame regresar a mi postura hereje e ignorante. Honestamente. Sí. Yo tengo una evaluación de hace mucho tiempo genérica que los jugadores aportan el 15 o el 20% de la efectividad de los resultados y el cuerpo técnico, perdón, el cuerpo técnico 15, 20 y los jugadores el 80% 85. Es decir, creo más en la naturaleza del juego. La naturaleza del juego es capacidad individual del jugador, habilidad, inteligencia del jugador, sentido común, sentido de asociación, compenetrarse de la solidaridad con su compañero, con la zona geográfica del campo. En otras palabras, confío más que el plantel rebasa al cuerpo técnico. En cualquier lugar del mundo, incluyendo al que quieran poner ustedes, es una creencia mía. ¿Ustedes cómo valoran a este plantel? Sí, los porcentajes podrían ser discutibles, no porque hay más, hay otros factores como la directiva, la propia afición, el contexto que terminan siendo factores que influyen, pero sí, a final de cuentas lo digo reiteradamente en las conferencias de prensa, para mí el fútbol es de los futbolistas, son los actores principales de esto y sí, coincido con esta lectura. Después nosotros proveemos y obviamente vamos tomando decisiones en medio de tantas voluntades y todos con el mismo deseo de ser titulares y jugar y uno va tomando las decisiones con todo su equipo de trabajo, pero sí, sin duda que son ellos los máximos responsables y exponentes y son ellos los que juegan, vuelvo, bajo las pautas y el alineamiento y la preparación que el cuerpo técnico les da y les provee, o sea, termina siendo un tema combinado, pero sí, el jugador es el que ejecuta y por eso esto que decíamos en aquel momento de volverles la confianza, volverles a sentir esta seguridad de que jueguen en la zona geográfica del campo donde más cómodos se sientan ejecutando las tareas que suelen dominar o que han dominado en el pasado, pero sí, coincido en esa claridad de que al final ellos ejecutan vuelvo sin rehuir a ninguna responsabilidad por supuesto porque bueno, si no, pues no, podría no existir los cuerpos técnicos al final, y también creo que depende de las características de cada plantel, me parece que hay planteles donde en ocasiones se requiere más de un perfil o determinada gestión, hay veces que necesitas más trabajo de vestidor, hay veces que necesitas más trabajo de cancha en función de la edad o de las características de los jugadores, yo creo que ahí va variando también, pero sí, coincido con esa lectura. ¿Hoy estás conforme con el plantel que tienes, Lalo, o te falta algo? No, no, sí, por supuesto que sí, se los dije desde el día, por si no, o antes del último partido, contra Tigres en San Antonio, se los dije como tal, digo, ha habido movimientos obviamente, pero no, sí, sí, muy contento porque no solo es lo deportivo, es también toda esta parte de integrarse, de sumar, de cooperar, de aprender a convivir con el de al lado, tenga 10 años menos que tú, en fin, son muchos factores los que tienen que ver y sí, sin duda que estoy muy contento con la plantilla que tenemos y el cómo se están comportando y cómo han respondido y cómo están comprometidos, es muy contento en ese sentido. La última de mi parte. Vamos cerrando, sí, una cada quien acepta a Dani, pero vamos. Considerando que Santos es habitualmente la quinta nómina más amplia del país y en una liga tan difícil de competir como la MX, ¿cuál es el objetivo para este y para cada torneo, vamos a decirlo, en qué puesto lo ven? Yo siempre lo he dicho, Santos debería estar entre el quinto y el octavo, cualquier cosa menos es un fracaso, cualquier cosa más es algo mayor de lo que para mí, si se me puede decir como periodista o como aficionado, esperaría de este equipo. No sé ustedes qué piensan. Tienes absoluta razón, me parece que en función de la nómina tan poderosa que se tiene, la responsabilidad que hemos contraído al poder conformar un plantel tan rico como lo menciona Braulio, la obligación es estar ahí, en ese lugar, meternos a liguilla siempre, estar en la porcentual, en un lugar que no nos comprometa y estar buscando el título, entendemos la competencia, sabemos competirla y lo ideal es estar lo más alto de la tabla para llegar a liguilla y poder competir por el título, siempre lo ideal será estar en segundo lugar como dice Juan, sus estadísticas, que es el que más sale entre los tres primeros, pero el segundo es el que sale más campeón, el sexto nunca, es decir, busquemos eso, no se queden en el seis, por favor. Entonces, tomamos nota y es la idea. Daniela, por favor. Qué amable eres, gracias. Faltaba más. De acuerdo a todo lo que se ha tratado hasta el momento en esta jornada, también hay que hablar sobre la afición, hay gente que se ha acercado y hay periodistas entre nosotros, no nada más sino del medio local, sino también nacional, que en algún momento pusieron en duda tu capacidad y que pusieron también en duda el hecho de que tú lo tenías como arropado al profesor Fentanes y que tú habías apostado por él y que todos los demás, vamos a suponerlo de esta manera, Braulio y el profesor Hernández no lo aceptaban y que tú fuiste el que se la jugó en un principio. ¿Qué tanto les puede afectar a ustedes el hecho a un profesor Maidana a un Hugo Colace el hecho de que la gente de repente o un propio periodista suelte un tuit o suelte una declaración al aire sin sustento sin nada de decir le queda nada porque prácticamente en la jornada 3 te echaban. Me señalaste nada más yo no fui no fui a prensa mía Yo voy a agregar algo podría ser presunción pero me vale yo dije en fines de marzo dejen a Eduardo Fentanes hasta el 30 de diciembre me acuerdo muy bien cuando sonaba lo de Lilini ¿no? fue ahí pues zonas borregadas de casa pero de casa porque hasta diciembre déjalo el 2023 no dijo de caño no dijo de caño sí dije bueno es decir porque ahora sí que los ciclos bien o mal entendidos funcionan o no funcionan entiendo lo que querías decir dentro de un año habrá una misma reunión aquí y no no están ninguno de ellos de ellos tres espero que Dante sí pero bueno es decir esperemos que los cuatro no porque ya está en selección no será a ver en noviembre pasado sí en noviembre pasado ayúdenme estaba Almada noviembre sí 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 Eduardo entonces estamos hablando de ocho meses sí correcto hace nueve meses pero bueno entonces suerte pero ibas a terminar sí hay que responderle a Dani mira me parece que los que dicen y sostienen esto no conocen la organización las decisiones no no salen de de un escritorio es un tema de consenso tenemos un comité deportivo que sesiona constantemente para tomar las mejores decisiones y de manera unánime se acordó y se tomó la decisión de darle continuidad a a Lalo fortalece muy bien el cuerpo técnico eso nos da una mayor certeza para para la continuidad el proyecto que presenta es sólido y tiene una gran ventaja que ya conocíamos su manera de trabajar su método entonces nos llenaba de de muchísima tranquilidad que es como se deben de tomar las las decisiones con tranquilidad y a mediano plazo él cumplía con 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 estos requisitos sus objetivos son claros y hoy estamos caminando por esa senda entonces pensar que que Braulio y lo ponías como ejemplo o o el profesor Guillermo tomen decisiones o nos dividamos no al contrario estamos muy unidos deberían de ver y por ahí vamos a sacar contenido importante de cómo se viven los partidos cuando ganas o cuando pierdes y el gran común denominador es la unidad y y es vivir el triunfo y es sufrir la derrota pero pero siempre juntos porque juntos siempre es mejor y si afectan este tipo de comentarios por ejemplo para para estas personas que antes lo mencionaste que dejaron todo por venir a Santos casi a ciegas por convicción afectan este tipo de comentarios profe atienden ellos también ya muchos años en el fútbol es es algo que que así es no es personal es para el que ocupe la silla de cualquier club de cualquier selección entonces no no es personal es parte de lo que envuelve esta profesión lo comentaba en su momento porque me lo preguntaban no puede uno vivir pendiente o atendiendo esas cosas porque entonces no vives no vives solamente espantado en el susto y no es así nos enfocamos en las tareas que tenemos en cumplir los objetivos que se presentaron y y y y entendiendo que el fútbol pues a veces cae el gol a veces ausenta no pero que la gestión y y eso es lo que acá el club y aprovecho para decir se fijan más allá del resultado ven el día a día ven ven la gestión en el triunfo la gestión en la derrota y y le da le da un sustento entonces es es normal pasa en todos los clubes hoy más que nunca porque antes te evaluaban el día del partido los periódicos al otro día hablaban de ti y y tenía que pasar otra vez una semana para que se volviera a hablar hoy es 24-7 porque las redes todo el tiempo están opinando y generando contenido obviamente es mucho más intenso pero pero se va acostumbrando uno a vivir en eso con los jugadores también perdón que te interrumpa igual claro el jugador está aquí claro es que es así es así ellos lo leen entonces también con ellos no el continuo mensaje de a lo nuestro a lo que si controlas a intentar hacerlo bien no lo lo es todo ese ruido pues no lo no lo controlas es parte de no no pasa nada bienvenidas todas las críticas hacia el trabajo no mientras no sea un tema personal con otra intención al trabajo te puede gustar no te puede gustar es válido es fútbol en gusto se rompen géneros y así es no pasa nada vuelvo tenemos muchos años ya todos porque Omar Tapia los tiene Rafa los tiene Manuel Arturo Nico Hugo yo ahora el próximo mes cumplo 26 años de haberme titulado como director técnico entonces son muchos años en el medio y así funciona y no pasa nada al final hay que enfocarse en lo que uno puede controlar y saber que el trabajo de uno y la manera de uno le va a gustar al 25% de la gente y al 75% probablemente no o ir ahí a venir en función de si ganaste o perdiste hay veces que ni siquiera se ve el partido hay veces que hay partidos difíciles de ver por cómo están ahora las tradiciones igual hay comentarios sin haber visto el partido porque te juzgan desde el resultado algo sabrás para finalizar con esta participación mi participación cuántos puntos esperan ustedes que logre el equipo estamos a mitad de torneo faltan todavía unas jornadas cuántos puntos están 16 más es una es una pregunta que se lanzó al principio de torneo cuando se hizo el ejercicio que se viene haciendo de presentar lo que venía y la respuesta fue muy clara hablar de puntos es ponernos un techo nosotros mismos y no queremos hacer eso si hay una clara conciencia de compensar los puntos que se dejaron de hacer para el tema porcentual del torneo pasado hay 5 puntos pendientes básicamente que en un año hay que reponerlos entonces tienes que hacer los 25 de cada torneo más reponer 5 en 2 torneos entonces estás hablando de 27 de 28 puntos habla por ponerle número pero a la interna nadie está hablando de puntos nos estamos yendo partido a partido no nos podemos desenfocar no porque ganamos el domingo en CEU vamos a ganar sí o sí en Tijuana el próximo partido no no tendremos que hacer los méritos y tendremos que sacrificarnos y hacer un buen juego para aspirar a ganarlo y después el de San Luis también y será durísimo Tijuana y será durísimo San Luis entonces no no hemos venido hablando de puntos el compromiso de los jugadores creo que se está refrendando semana a semana en la cancha y vuelvo a hablar de puntos es ponerte un límite y no lo no lo no lo queremos hacer esto es semana a semana y buscamos sumar de a tres siempre independientemente de que seamos locales o visitantes yo sí una más una más nada más este una cuál es la percepción que tienen o mejor dicho cuál es la realidad de la inversión que se ha hecho en esta última ventana o quizás en los últimos meses y lo voy a decir de la siguiente forma lo que he palpado lo que palpo afuera es que la gente cree que no ha habido una inversión importante ¿por qué? porque llegó Harold libre según es que a eso voy a eso voy por supuesto que genera una inversión pero eso quizás no se sabe entonces llega Harold libre llega Cecilio libre llega Bruneta a préstamo y la gente cree que no genera un costo Leo Suárez llegó entiendo también a préstamo como si libre fuera gratis sí 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 exacto y luego también hay que blindar a Carlos Acevedo que entiendo lo acaban de blindar hay que blindar a Corriarán todo este tipo de factores me parece que están en el desconocimiento de la gente pero que por supuesto que ha habido una inversión ahí muy importante y es una insatisfacción constante y desde el análisis de la institución es que tenemos tenemos un equipo muy competitivo rico una nómina muy alta pero además muchísimas variantes que Lalo me podrá me podrá profundizar más hoy hablar de jugador libre como bien dice Braulio no es hablar de un jugador gratis dos de cada tres operaciones a nivel mundial se hacen bajo este esquema en el esquema de jugador libre pero no implica que sean sin costo entonces hoy tenemos un inventario lo que negocies con cada uno de los jugadores o sea es un tema relevante no implica que llegue y tenga costo cero todos todos tienen un costo como te decía dos terceras partes de las operaciones en el mundo son bajo este esquema y obedecen a la nueva dinámica del fútbol después del COVID toda la economía de todas las economías pero esta industria del fútbol no fue la excepción y hoy es muchísimo más ágil muchísimo más bollante y hay una cantidad de jugadores libres mucho más importantes por la planeación que tienen para entenderlo de mejor forma un jugador cuando llega un jugador libre él es dueño de su carta y tú negocias con él y establece él establece su valor eso sí felicidades por el quinto lugar felicidades por la gran actuación en Pumas yo no creía que fuera a ser a ver triunfo en Pumas honestamente nada más que eso por culpa de ustedes pero feliz culpa los obliga mínimo a mantenerse más o menos alrededor del quinto lugar si se pueden más arriba aunque Tigre, Monterrey y Toluca parece ser que ya se arrinconaron en otro lado pero felicidades muchas gracias gracias a todos creo que después de de estos minutos de amena charla es tiempo de despedirnos gracias a a ustedes gracias por por acompañarnos esperemos que este ejercicio haya sido el agrado de quienes nos acompañan en redes sociales y esperemos hacerlo hacerlo muy pronto muchísimas gracias y estamos en contacto gracias 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 a todos a todos